Vamos a recibir al técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, después de la victoria el lunes por la noche, Nacional le gana a Wonders. Ayer se habló mucho durante el día de los números de Gutiérrez de su llegada al club. En siete partidos, cinco victorias, un empate, la derrota del Clásico. Primero en la Copa y, bueno, segundo en el Campeonato. Y seguramente tratando de, en el día a día, ir buscando la línea de equipo que debe encontrar Nacional, sobre todo a nivel ofensivo, que es donde, de repente, pueda haber ahí más temas en el funcionamiento. ¿Cómo andás, Álvaro? Bienvenido, tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, nosotros muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo fue esto del cambio de vida de vuelta? Bueno, la verdad que pasamos de cero a cien, ¿no? Porque llegamos y enseguida empezó la Copa Libertadores y con el apremio de conseguir resultados y funcionamiento, ¿no? A la vez, porque lo tenías que conseguir a la vez. Y, bueno, por ahora los resultados más o menos nos han acompañado, pero, bueno, estamos un poco en el dedo en la parte ofensiva, me parece, de lo que es el funcionamiento del equipo, ¿no? Empezamos, sí, por la base, como siempre, de tratar de mantener el cero en el arco, que el otro día fue fundamental, ¿no? Porque, gracias a eso, tuvimos poca chance de gol, pero pudimos concretar una y nos llegamos a los tres puntos. Claro. ¿Y es lo más difícil, Álvaro, eso, justamente, la construcción de circuitos que dependen muchas veces de los niveles individuales de los jugadores, de la precisión y de cómo vos quieras buscar el partido, ¿es lo más difícil de lograr los circuitos de ataque? Sí, para mí es lo más difícil porque es, este... vos podés lograr, es más fácil lograr una automatización defensiva que una automatización ofensiva cuando tenés poco tiempo para trabajar, porque vos necesitas mucha repetición para automatizar muchas veces, incluso mucho tiempo de fútbol y analizarlo y corregirlo. Y nosotros, lamentablemente, no lo tenemos porque vos fíjate ahora nomás que hay veces que jugamos cada tres días, pero ahora que jugamos, por ejemplo, cada cinco, hoy los que jugaron no hacen nada. Y mañana, es decir, nada intenso, ¿no? Y mañana ya no podemos tampoco tener intensidad porque ya se aproxima el próximo partido, ¿no? Y así nos está pasando desde hace un mes y medio. Entonces, todo ese tiempo que vos querés, lo tenés que llevar a boquilla, a decir, con el habla, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, mostrando videos o algo, pero la práctica, práctica, no la tenés. Y se hace difícil realmente. Álvaro, es impresionante como en poco tiempo volvés al mercado, empezás a dirigir un gigante como Nacional, un equipo grande en nuestro país, y otra vez se pone la esencia de lo que sos como entrenador, ¿no? No digo por los resultados, sino por los estilos y empieza. La disputa sobre si juega bien, si juega mal o si gana. ¿Cómo estás viviendo todo eso desde afuera? Vos tenés que preocuparte seguramente en ganar y en que el equipo mejore. Pero esto de otra vez estar ahí en la tapa de los diarios sobre el estilo de juego. Sí, sí, bueno, yo realmente con los años aprendí a no... Contaminarte. Claro, con los factores externos y sí tenerlo principalmente de lo de mis colaboradores, que son los que estamos en el día a día. Sí. Porque muchas veces uno dice, pero ¿por qué hizo este cambio? ¿No? Tenía que haber entrado tal otro. Y uno en realidad está preocupado por otra cosa, porque analizó que el rival tenía cinco jugadores de un metro ochenta y siete para arriba y vos tenías tres y las pelotas quietas siempre es peligroso y no querés sacar uno que tenga altura, porque, ¿entendés? Y muchas de esas cosas la gente no lo ve, ¿no? Y nosotros muchas veces hacemos cambios pensando en otras cosas, en otros datos que tenemos, que tal vez la gente que no está en el día a día ni analizó el partido previamente lo sabe. Y bueno, yo me guío en eso, tenemos muchos datos internos, por ejemplo, incluso cuando jugamos nosotros, los partidos que miro son de una cámara que tiene nacional, cuando jugamos de local, no vemos los partidos solamente que pasa la televisión, porque nos da un ángulo mucho mejor. Y bueno, sabemos que en algunas cosas hemos mejorado, porque siempre dicen que se jugó mal, pero se jugó mal, no podés generalizar decir que se jugó mal. Bueno, defensivamente se jugó bien, se están tomando pocos goles, nos crean pocas ocasiones de gol, tal vez nosotros a veces regalamos mucho, regalamos mucho, es decir, entregamos la posesión de la pelota y eso hace pensar que nos tienen dominados y en realidad nosotros, ya lo sabés bien, nos gusta muchas veces salir rápidamente al contragolpe porque creemos que si estamos precisos podemos abrir los partidos y después manejarlos con más tranquilidad. Que bueno, que el otro día casi pasa en el primer tiempo, que le cometen falta a Fede Martínez y después viene el tiro libre de Pereiro, pero no se dio, pero sabemos sí que estamos en el tema ofensivo, es lo que más nos preocupa ahora, la elaboración de juego para llegar con más chances claras de gol. Dejame usar justamente el ejemplo del partido con Wander para ver si lo que estás diciendo también lo aplicás al primer tiempo. El otro día en el primer tiempo, ¿Nacional defendió bien? No, no defendimos bien y lo corregimos en el segundo tiempo. No defendimos bien porque salíamos muy solos, yo creo que el equipo estaba agotado del trajín, yo mantuve una misma base casi de nueve jugadores y creo que se notó, ¿no? Y estábamos descoordinados a la hora de presionar, salíamos dos, nos recibían a la espalda y nos crearon muchas situaciones. Creo que de peligrosas hubieron dos, una un cabezazo y la otra fue un tiro que sacó este... Sí, hay dos de Rochette, una de Milán, te acordás, en el arranque del partido por izquierda y después la otra de Acosta en un contraataque de Diego Hernández que la recupera muy cerca donde estabas vos. Y después hubo un cabezazo pero de córner, ¿no? Sí, de Rizzo. De Rizzo. Después, en el segundo tiempo, creo que hubo una, hubo una. Un anticipo de Acosta y una pared ahí adentro del área pero no, no, no... Creo que tuvo la posición Wander pero sin profundidad. Sí, 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 a mí me daba esa sensación. Y creo que en el segundo tiempo corregimos eso mismo, que no teníamos que salir, el equipo estaba cansado y no me hacía la pena salir muy arriba porque la verdad que Wander tocaba bien y estaba muy confiado, estaban precisos. Nos retrasamos un poquito más, hicimos cambios en ofensiva para revitalizar toda esa zona y creo que funcionó porque empezamos a tener más chances de gol. Incluso previo a la jugada del casi penal y del tiro libre ya habíamos estado por lo menos con más intensidad y bueno, creo que ahí se mejoró un poco pero no nos podemos conformar con eso, ¿no? Tenemos que tener más situaciones. Álvaro, en ese automatismo defensivo al cual hacías referencia, ¿no? Utilizaste un término que fue, acá hay que llevarlo mucho de boquilla. Independientemente de que, claro, el entrenador intenta imponer, en el buen sentido de la palabra, su estilo de juego y su filosofía de alguna forma, ¿cuán importante es escuchar al jugador en esos casos? Por ejemplo, en un partido como el de Wanda, en el primer tiempo se defendió mal, en la charla del entetiempo, tus conceptos más lo que ellos sintieron en la cancha, ¿cuánto espacio les das a, de repente, escuchar más que entregar detalles en esos momentos? Sí, mucho, mucho, mucho. Yo soy un entrenador que me gusta escuchar porque yo creo que el jugador adentro de la cancha es el que decide. Vos, el técnico puede decir, tenemos que hacer esto, esto, esto y lo otro, pero en un partido se dan millones de situaciones. Y yo lo que quiero es que el jugador tenga la personalidad y la empronta para tomar decisiones, ¿no? Yo me manejo mucho con conceptos, es decir, como que yo les enseño los movimientos de, imagínate, un juego de ajedrez, les enseño los movimientos, mirá, esto es así, 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 pero después a lo largo de ellos ellos tienen que desarrollar su partido. Pasó el otro día, yo en una charla técnica les dije, antes, lo último me acuerdo que les dije, les digo, muchachos, cuando vayan a tomar, los que vayan a tomar las pelotas quietas, antes de pegarle, tómense un minuto para analizar la situación, y si no merece tirarle al primer palo, que era lo que estaba estipulado, ténganse confianza de tirarle al segundo. Bueno, pasó, ¿no? Vino la jugada esa, vieron que había mucha gente en la barrera, se hablaron y la crearon ella, ¿no? Y eso, la verdad que a mí me encanta que haya pasado eso. Y qué humildad la tuya de reconocer la improvisación del jugador y no adjudicártela al pizarrón, ¿no? O a la estrategia de la semana, porque capaz que, no sé, otro dice, no, esto lo elaboramos, y vos, digo, ahí lo que hablás es de la libertad y en este caso de la picardía de los futbolistas, que es la impronta del fútbol de toda la vida, ¿no? Lo que no está en los planes de nadie, ni para el que tenía que defenderla, que era el equipo de Sergio Blanco en este caso, ni para los que atacaban, y ahí, bueno, los jugadores lo armaron, vamos a hablar claro, Álvaro. Y sí, pero por supuesto, pero son ellos los actores, es decir, vos ponés un orden, das unos conceptos, unos criterios, pero después la imprenta del jugador, la impronta del jugador es lo que te salva, ¿no? Y muchas veces estos jugadores se caracterizan por eso, por tener algo diferente que el resto. Pará, ¿y qué sentiste cuando ves a Fahundes, primero ves a Polenta hablar, generar todo, ver que va y se acomoda, que estaba solo, ¿viste el pase previo, pensaste que Fahundes pateaba, o lo leíste vos también de afuera el pase previo? Bueno, yo había pensado, pa, no dejan a nadie del lado de afuera, y la verdad pensé que iba a patear, porque generalmente los jugadores se nublan cuando tienen una pelota al borde del ángel. Ya, claro. Y la verdad que la hicieron perfecta, y bueno, hoy, gracias a Dios, estamos festejando esos tres puntos. ¿Y qué sentido le encontrás a ganar el tercer partido en la hora? ¿Tiene algo de qué? ¿De no entregarse, de carácter, de mística, de equipo grande? Y eso está bueno. Yo principalmente, a mí, dirijo un equipo grande, un equipo chico, lo que sea, yo quiero que mis jugadores peleen hasta el último minuto, y es lo que siempre le digo a todos, lo que es cuestión de voluntad no se negocia. Es decir, después técnicamente podrás tener fallos, podrás cerrar un pase, podrás cerrar un gol abajo del arco, pero lo que es de voluntad y meterle todo el corazón, eso siempre tiene que estar. Y creo que también una parte de nuestra, parte mala del juego del otro día, se debió también a que veníamos de un partido con muchísima intensidad, con muchísima carga emocional, que fue el partido por Copa en nuestra cancha. Álvaro, lograste en algunos casos levantar algunos rendimientos individuales, que los jugadores eran necesarios para cualquier técnico, es fundamental lo que te pueda dar cada jugador, y lograste potenciar a algunos jugadores del banco, que eso también está bueno. Por ejemplo, Monseglio, que no jugaba, y te está dando muy buenos resultados, entró muy bien en cada partido. Y Damiani, otro pibe que de repente era el tercer 9 nacional, y ahora pasa a ser una opción muy interesante, el otro día en tropicante, genera como una energía diferente, que fabrica la jugada del gol. ¿Te sorprendieron los dos? Sí, la verdad que, bueno, Monseglio lo conocíamos de ver, y las características que tenía, y bueno, uno, la verdad, cuando los ve bien, trata, ya te digo, de decirle los conceptos que quiere cada uno, de analizar, de hablar con ellos, porque también tenemos psicólogos que ellos nos dan una pauta de por dónde es que podemos entrarle al jugador, y tratamos de hacerlo, y bueno, la verdad que a veces no todos somos iguales, no todos los jugadores son iguales, algunos hay que entrarle por un lado, otros por otro, otros tienen un efecto inmediato, otros no tanto, pero bueno, lo que yo quiero es que siempre haya una buena, una competencia sana, que cada uno se sienta importante dentro del grupo, y que sepa que en algún momento vamos a necesitar de él, por lo menos siempre me manejé así en cada grupo que estuve, y bueno, ojalá que se pueda afianzar los rendimientos, tanto de Fagunde como de Monseglio, como de algún otro que de repente estábamos esperando que levante un poco más, y principalmente, porque yo creo que si levantamos a nivel individual, vamos a levantar también a nivel grupal. Claro, y la generación de juego de esas que estás hablando necesitas primero del rendimiento de los jugadores, porque muchas de las cosas que te están faltando a veces es por falta de precisión y de confianza, en la salida, en los pases, en los arranques, en un dribbling, en una pelota larga que tenés que ir a jugar, eso pasa mucho por la cabeza de ellos. Claro, y vos fíjate que contra el DIM tuvimos todo eso, pero esta vez no lo tuvimos, entonces vos por un partido no podés juzgar y decir, ah, no, ya levantó o no, estaba en el fondo de la bolsa, eso se ve con la acumulación de los partidos, y un rendimiento por lo menos similar en cada uno de los partidos, con variaciones, a veces vas a andar un poquito mejor, a veces un poquito peor, pero siempre cerca, de ese parámetro que queremos nosotros. Pereiro está preocupado, ocupado, para tratar de darle masa nacional, ¿cómo lo evaluás y qué hablás con él? Bueno, Gastón es un jugador, para mí, es tremendo jugador, yo creo que él le está faltando un poquito de precisión, porque a la hora de hacer el esfuerzo, nosotros vemos los partidos y lo que le pedimos, lo está tratando de hacer, contra el DIM, bajó a cerrar tipo lateral, y a veces incluso nosotros pensamos, en variar alguna cosa del funcionamiento, para que no tengan que correr tanto a los extremos, y que estén más explosivos a la hora de estarlo, que es cuando estamos en ofensiva, son todas cosas que analizamos, y bueno, yo creo que él está motivado, está con ganas, y como todos, creo que tiene que haber una sinergia en los rendimientos individuales, con el rendimiento colectivo, porque también es cierto, si el rendimiento colectivo aumenta, las individualidades también, va a ayudar a que las individualidades tengan más confianza, y aumenten su rendimiento, y al revés, también, es como una sinergia, tienen que ir los dos de la mano. Álvaro, hasta ahora perdiste un solo partido, que fue el clásico, ¿lo plantearías diferente hoy, si te tocara jugarlo? ¿O te agarró muy arriba, y no te dio tiempo, estaba lejos el equipo? Me agarró muy arriba, yo no tenía el conocimiento, de repente, que tengo ahora, de los jugadores, y también es cierto, que nos agarró con muchísimas bajas, se agarró con muchas bajas, y bueno, yo creo que, que el planteamiento, sería un poco más, agresivo, a la hora de, de recuperar la pelota, y ir más arriba. Seguramente, te lo preguntó toda tu familia, amigo, gente que te cruzaste en la calle, el tema Cándido a la Quintana, este, hoy Cándido ha levantado, y se nota claramente, que está mucho, muy crecido, pero ha tenido un tema ahí, con la Quintana, ese fue un tema de, de verlo, de mirarlo, ¿pensaste igual, que era la mejor opción, para repetirlo? Y bueno, a ver, cuando, cuando vos, este, tomás una decisión, de esta, muchos miran, ah, no, no lo va a marcar, este, o no va a poder, nosotros tomamos los recaudos, incluso, yo creo que la Quintana, si bien tuvo un buen clásico, este, creo que, bueno, fue el que metió el segundo gol, pero, hasta el primer gol, creo que lo habíamos controlado bien, el que hace la jugada del gol, fue Miran, este, y la aparición de Kevin Méndez, ¿no? Sí. Este, después sí, después ya cuando estábamos abiertos, y volcados a tratar de empatar, aparece, este, la Quintana, pero también es cierto que, nosotros pensábamos, también en la función ofensiva del Cándido, ¿no? es, es un fuerte de él, este, tal vez, como lateral, es un 50 y 50, hay otros que son un 75 defensivo, y un 25 ofensivo, y otro al revés, 75, 25, bueno, yo creo que Cándido es un 50 y 50, y este, y bueno, por eso nos decidimos un poco por él. Bien, ¿en algún momento van a jugar juntos de vuelta Pereiro Fagundes? Y es probable que sí, es probable que sí, este, eh, tal vez, uno está analizando, eh, tal vez no los dos por el medio, sino uno más por, por la banda, y otro más por el medio, este, pero yo creo que cuando hay dos jugadores con clase, viendo a buen nivel, pueden jugar, este, y esperamos, y esperemos todos que sea así. Eh, el puesto que tenés más inestable, ¿es el doble 5 todavía? En cuanto a la mejor combinación, ¿la encontraste la mejor combinación? Porque probaron 4 o 5 volantes, alguna por necesidades, otra porque se te suspenden jugadores, lesiones, recarga en algún jugador que de repente venía con continuidad, pero ¿te falta ahí afianzar el doble 5, que es tan importante en cualquier equipo? Mirá, en realidad yo el doble 5, es de los puestos que estoy, este, bastante más tranquilo, porque hay una competencia de buen nivel, ¿no? Sí. Este, y la realidad mía de que fui cambiando mucho, eh, fue por, por, por la cantidad de partidos seguidos que teníamos, y el desgaste que hacen, por ejemplo, el otro día, ¿no? Sí. Uno de los mejores fue el Torito, Sí, sí, sí. Era el que estaba ágil, el que ganó los, 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 los rebotes, el que le metió dinámica, se veía que estaba a un nivel superior, y no había jugado el partido anterior por eso mismo. O sea, que es un tema físico, puede decir que estaba liviano, como para ir, venir y hacer los balances. Claro, claro, porque como Jonah no podía jugar, yo preferí poner a Jonah, este, en el partido contra el Dí, este, porque también tiene un buen rendimiento, y dejar este, gente, ya que Jonah no podía jugar ahora, dejar gente fresca para este partido también. Este, y así vamos. Va a seguir probando partido a partido, pero está bien, pero, pero vos, ¿cómo los balanceás? Torito, Jonathan, ¿juega uno u otro? ¿Pueden jugar juntos? ¿O es? ¿Cómo son las parejas a la hora del armado? Mirá, todos tienen diferentes características, ¿no? Claro. Yo creo que Jonah y, 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 son más posicionales, el Torito de repente te puede hacer como un carrilero de ocho, este, Ginela te puede jugar, si es posicional te puede jugar, este, y vas a tener más salida de pelota, te puede dar una mano de ocho, de diez también, poder jugar con doble cinco, este, yo en realidad ahora, hace tres partidos que no estoy jugando con doble cinco, estoy jugando con un cinco más tapón y dos que ayudan, lo que pasa es que la movilidad de ellos, hacen que, 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 que se pierdan un poco las referencias de, de si jugamos dos y uno, o uno y dos, porque tratamos de, 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 de que Chabala venga a buscar, de que Ginela cuando juega venga a buscar, el Torito lo mismo, este, pero bueno, a veces se nos dan mejor, a veces no tan. Tenés que seguir sumando, este, obviamente terminar en la apertura, ver hasta dónde te vas a llegar, acá hay un recorrido largo que es el intermedio, después seguir a pelear de clausura, la tabla anual, pero va a llegar el momento ahora que, que tenés que afinar bien, cómo está el plantel, qué le falta, quién se puede ir, quién puede llegar. El otro día se supo que, consultaste, o no sé, o pediste por, por Gonzalo Castro, ¿crees que él te puede sumar para el plantel? Bueno, mirá, este, en realidad Gonzalo Castro es un jugador que a mí me gusta, porque aparte lo conozco, y yo creo que puede sumar mucho, no solo dentro de la cancha, sino afuera, y puede potenciar mucho, este, a otros jugadores, ¿no? Bien. digo, por ejemplo, Hugo de León cuando jugaba, potenciaba a todos los que estaban al lado, yo era uno, ¿no? Me ordenaba, vení, andá, dos toques, a Soca, vení, para acá, bueno, Chori, con Viña prácticamente, yo siempre le digo, tenés que cobrar la mitad del pase de Viña, este, porque, lo potenció muchísimo, y bueno, yo creo que, no solo con él, sino con otro, no es un jugador con experiencia, que tiene, que cuando le dan la pelota no le quema, este, y nosotros, creo que, tiene pierna zurda, natural, este, ¿vos creés que puede potenciar a Candio ese circuito? Sí, yo creo que puede potenciar, sí, si le toca jugar, este, puede potenciarlo, sí, a él, o a Almeida, o al lateral, porque hay que ver también con Candio, que parece que hay ofertas, a ver, a ver si se va, si se queda, este, y bueno, hay, hay muchos jugadores que están en la nebulosa, que todavía no sabemos, este, si se van a quedar, o se van a ir. ¿Qué caso te preocupa más de los que se pueden llegar a ir? O sea, vos me deciste Candio, te, te, te hablaron de Roche, te hablaron de Faunde, porque hay nombres pesados que pueden desarmar de mucho la tortura. Sí, 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 este, bueno, lo, los que todos sabemos, no, este, Pereiro, este, Roche, que, 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 bueno, es el goleo de la selección, Cándido, Fagundes, y no sé siempre aparece alguno más ahora vienen y me dicen mira que vienen por Damián y porque lo vieron en estos tres partidos y les encanta pero ahí hay tres o cuatro nombres que vos nombraste pesado que te pueden cambiar mucho la estructura del equipo y hasta tener que pedir a Taramasco le pediste o por lo menos le tiraste ya una lista de nombres no, todavía no en realidad yo no soy propicio a los nombres creo que el Chori es el único que estábamos todos de acuerdo igual lo tratamos de manejar con mucho respeto porque está jugando en River y tiene un contrato y bueno y hay que ver si está la posibilidad también pero el club te dice que sí, que es probable, o sea que hay buena onda para darle la oportunidad al Chori de traerlo y sí, sí lo que pasa es que todavía ya te digo, como falta tanto pero creo que los comentarios que he hecho y los que he recibido hay buena onda bien y en el caso de Ginela que te dijeron porque es un jugador que si logras recuperarlo como está físicamente te pregunto para jugar con la luz pero sobre todo por las características que tiene de poder potenciarte esa zona bueno mira él no estuvo por una molestia en el tobillo y hay que ver a ver cómo evoluciona o cómo sigue porque él tuvo una operación no es una lesión de las comunes como quien dice que dice bueno un eguinche un desgarro 21 días o reposo agua y sal lo que sea no, no son lesiones que aparecen de vez en cuando no siempre sea una fractura de tobillo con una post operación y bueno hay que ver ahora cómo cómo evoluciona y este y lo otro que me habías preguntado cuál era no, si él se iba a quedar porque bueno bueno la idea nuestra es tratar de de retenerlo ¿no? pero no depende de nosotros bien está bien este ok o sea que ese tema vas a a esperar claro para las altas necesitas saber también las bajas si no es muy difícil para vos o sea va a ser todo un tema de evaluación Álvaro te hago la última necesito saber qué opinás porque bueno sabés que esto ha generado mucho en el ambiente la llegada de Marcelo Bielsa como técnico de la selección ¿qué impresión te da? bueno mira yo ya lo comenté una vez digo a mí como uruguayo me encantaría que fuera un entrenador uruguayo pero por orgullo no por otra cosa pero la realidad es que es un tipo hiper preparado con mucho cartel le va a venir muy bien a nacional a nacional perdón a uruguay tiene muchísima experiencia en selecciones es muy analítico y bueno yo creo que está muy bien capacitado para representar uruguay ¿algún día ¿algún día lo trataste? ¿te lo cruzaste alguna vez en tu vida? una vez en la pasiva pero no le hice nada comiendo unos panchos pero te presentaste como técnico vos no, no no, nada lo viste ahí no de saber ni quién soy está, está, está bueno no, si dice que es muy preparado y que conoce a todos los jugadores Juan no te va a conocer que para ti está el penal y salió campeón de la copa américa no lo sé no lo sé ¿y el fútbol Bielsa crees que puede andar en Uruguay? y yo creo que sí este yo creo que sí porque tenemos jugadores de primerísimo nivel ¿no? entonces este en ese sentido creo que puede andar puede andar si este creo que que hay una está habiendo un cambio generacional que lo único que me preocupa a mí es este la la suplencia es decir de cómo sustituimos a Cavani y a Suárez ¿no? pero después creo que han aparecido volantes que antes no teníamos de otro de otro perfil ¿no? teníamos más de garra de corazón este hoy tenemos tres volantes muy técnicos este creo que de Zaguero se está apareciendo Araujo bueno ya no se está apareciendo apareció este y siempre se está dando ¿no? este ahí pero bueno me preocupa esa cantidad de goles que que bueno vamos a ver cómo la la suplimos ¿qué pensaste el otro día con el gol de Abel? la forma ah fue un golazo primero dije qué culo sí sí tal lo que sí claro ojo lo de Peñarol dicen cuando hizo el gol lenta y que no me da qué culo Gutiérrez también ¿no? sí por supuesto por supuesto la verdad que fue un golazo ¿no? el gesto técnico fue increíble le pegó con la canilla igual por eso yo digo qué culo pero fue impresionante impresionante y la verdad que fue un golazo y fue parte de bueno la definición de un partido que era muy importante en el cierre ¿A Payas lo conocés? ¿A Payas? sí ¿lo tuviste vos en algún momento? no 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 hemos conversado en algún momento pero no el técnico la luz ahora rival tuyo pero tiene cosas ahí ha mejorado mucho la luz creo que contigo son de los equipos que más puntos hicieron desde que los dos arrancaron está muy parejo la luz y Nacional en la tabla de que arrancaron tanto vos como técnico Nacional y Nacho en la luz sí tiene muy buenos jugadores la luz yo creo que no había encontrado bueno lo que le pasa a Nacional no encontró un rendimiento que sea parejo en los partidos pero sí es un equipo para tener mucho cuidado bueno